Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos Alex Palou se coronó bicampeón de la IndyCar y ya reveló su futuro en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, días de anuncio para el piloto barcelonés luego de la consecución de un nuevo campeonato en la categoría estadounidense monoplazas y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Alex Palou se transformó en bicampeón de la IndyCar en el segundo match fall que el piloto barcelonés tuvo en la actual temporada y con la competencia Laguna Seca cierre del campeonato de la IndyCar todavía por disputarse y bueno, como sabemos el piloto oficial de Chip Ganassi lo hizo además por la puerta grande logrando la victoria en el circuito de Portland luego de liderar la mayoría de la competencia lo que fue su quinto triunfo de la temporada que a la vez lo deja como el piloto que más triunfo sumó en la actual temporada y bueno, como sabemos Alex Palou tuvo como máximo rival a su compañero de filas y a la vez piloto más laureado del certamen estadounidense con seis campeonatos o sea, Scott Dixon y bueno, el piloto neozelandés llegaba en racha luego de vencer en las dos últimas competencias se mostraba convencido de que por lo menos poder retrasar la consecución del título hasta la última competencia y bueno, pero Palou se mostró intratable venciendo por delante al sueco Félix Rosencwix dejando en una tercera plaza Scott Dixon lo que automáticamente le dio el título al piloto español y bueno, se trata del segundo campeonato para el piloto español oriundo Barcelona o sea, Alex Palou que completó su cuarta temporada en el certamen de monoplaza de Estados Unidos que ya fue campeón en la temporada 2021 y bueno, ambos títulos logrados bajo el paraguas de la escudería Chip Ganassi el más laureado de esta categoría con 11 campeonatos de equipo incluyendo el de este año y todo con apenas tan solo 26 años de edad y bueno, Alex Palou iguala títulos históricos de este certamen como el australiano Will Power y el estadounidense Joseph Newgarden quedando por encima de los tres sumados por Sam Hornis Jr. los cuatro de Darío Franchitti y los seis campeonatos del anteriormente dicho Scott Dixon y bueno, en plena celebración del título también se reveló el futuro inmediato del piloto barcelonés y bueno, y es que en 2022 Alex entraría en conflicto con Chip Ganassi por su futuro laboral y bueno, Palou intentó desvincularse Ganassi algo que más tarde se develaría como un imposible aunque el piloto catalán pudo unirse a McLaren y bueno, debutar en Fórmula 1 en unos entrenamientos libres y ser nombrado como reserva del mismo equipo tenía obligación contractural de realizar la temporada 1023 con la estructura de Chip Ganassi desafortunadamente las luchas contractuales generaron desconfianza sobre el piloto español que dejó de ser la punta lanza dentro del equipo y quedando apeado a la lucha por el campeonato el cual terminó cayendo en manos de Will Power y Penske y bueno, no ha sido este año 1023 no ha sido así este año 1023 donde los resultados de Alex fueron completamente buenos siendo el octavo en la competencia inaugural de St. Petersburg la peor posición en meta lo que sumado a 5 victorias y otras 4 presencias en el podio lo dejó como campeón inalcanzable y bueno, quizá en este estado de forma con Ganassi provocó que Palou realizar una maniobra inesperada cuando comunicó a McLaren su deseo de no continuar adelante con el contrato y que iba a dejar como piloto reserva del equipo británico Fórmula 1 y piloto titular del equipo Indycar de cara al año 1024 era una acción que enfureció a Zach Brown hasta el punto de llevarlo hasta los tribunales y bueno pero aunque se reveló que Palou no continuará adelante con la marca McLaren su futuro continuaba sin confirmarse quedando la duda de que si había recibido una oferta más directa de algún conjunto Fórmula 1 o algo más atractivo dentro de la Indycar y bueno Che Ganassi se encargó de poner fin a la especulación confirmando que Alex continuará en el equipo la temporada siguiente en la que tratará de conseguir su tercera corona y bueno entre los motivos que han podido poner fin a su sueño de la Fórmula 1 y el continuar con la estabilidad de una estructura como Ganassi quizá el que el mismísimo piloto español reveló durante las entrevistas luego del título como es el hecho de que se transformará en padre en los siguientes meses junto a su pareja y bueno que día, que fin de semana y que alucinante temporada gracias a todo el equipo Che Ganassi por hacer este sueño realidad eso aseguraba un exuberante Alex Paloi bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao